hola qué tal buenos días tardes noches bienvenido a un nuevo vídeo en el que por suerte vale va a ser el último vídeo que vamos a ver dentro de procesos de entrega en oficina valen también va a ser el último vídeo que vamos a ver dentro de la operativa de distribución y entrega vale porque no creo que veamos más bueno si veremos algunos otros pero sobre todo de proceso proceso ya vamos a terminar vale y vamos a ver los posibles los posibles fraudes en la entrega de los envíos vale porque hay que tenerlo en cuenta de que los fraudes también puede llegar a través de correo de hecho no acribillan a correo vale cuando quien aquí no le ha llegado un mensajito diciendo que tiene que pagar una cantidad para que su pedido se libere pues son fraudes que hay pero también bueno aquí vamos a explicar ahora otro tipo de fraude también que vamos a darnos todo está a partir de la página mil uno en el documento de referencia vale pero ya te digo cogerlo como referencia de acuerdo saludo a todos los suscriptores y vamos a darle caña fraude es en la entrega de envíos en la entrega de los envíos contra reembolso se puede dar varias circunstancias se detecta el fraude antes de entregar el envío devolver al remitente si si por la apariencia del envío y antes de retirarlo el cliente sospecha de un posible fraude se ha de hacer saber al empleado de correo quien su su suspenderá inmediatamente la entrega el cliente puede solicitar que el envío sea devuelto al remitente por rehusado devolverlo al almacén de la oficina el cliente que sospecha un fraude puede manifestar la intención de denunciar el hecho ante la policía por lo que solicita que el envío permanezca en el almacén hasta ser declarado sobrante en este caso el empleado debe comunicarle que tiene que presentar copia de la denuncia y a continuación procede a colocar de nuevo el envío en el almacén de la oficina de acuerdo podemos hacer dos cosas que el remitente no vaya a poner nada simplemente lo rehusa vale el 8 para atrás o dejarlo en la oficina valen los 15 días que tiene él normalmente el paquete el envío lo que sea vale según lo que sea y en caso de en caso de que quiera por una denuncia pues tiene hasta 15 días para poner la anuncia antes de volverlo al remitente no sé si no se detecta posible fraude ante la entrega del envío la entrega se realiza contra firma del destinatario se cobra el importe del reembolso y se liquidan elegir como entregado cita abrir el envío el cliente comprueba que el contenido no se corresponde con el esperado y manifiesta que se trata de un posible fraude el empleado le informa de que para proceder a cualquier actuación debe presentar una copia de la denuncia con la fecha en la que se detecta el posible fraude además debe informar de que sólo se puede detener el pago al remitente si así lo dictan las diligencias policiales o judiciales una vez aportada la denuncia el director de la oficina puede realizar las siguientes tareas si igual no ya viene con la denuncia de acuerdo cambiar el envío en situación en esquí es pasando a alta en almacén enviar la copia de la denuncia por fa a dirección de relaciones institucionales fas rico 25 549 o enviar y perdón y enviar un mail a los destinatarios siguientes gerencia de productos servicios área xxx la que sea el área vale la dirección de productos y servicios que sería el buzón gabinete el buzón punto gabinete punto producto punto servicios arroba correos puntocom subdirección de servicios financieros reembolso punto investigación arroba correos puntocom y dirección de relaciones institucionales relaciones puntos institucionales arroba correos puntocom de acuerdo como mandamos este este correo para que no hay pues hay un correo tipo vale para que no cada uno nos hagamos bueno pues enviamos esto así viene pues bien como hay muchas oficinas vale para que haya un consenso pues se hace de la siguiente forma en el asunto se pone posible fraude y código de envío por ejemplo posible pq y los 20 los 21 dígitos restantes vale el texto de correo electrónico será con fecha tal 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 se han recibido en esta oficina copia de la denuncia relativa al posible fraude denominación de la oficina el código de la oficina el código de reembolso el importe de reembolso y fecha de entrega de acuerdo todos iguales aunque se cambie la situación del envío nunca se devuelve el importe del reembolso al destinatario se procede a contabilizarlo en las cuentas de partidas pendientes del balance de tesorería de la oficina durante un plazo de siete días naturales para que el destinatario pueda realizar los trámites necesarios ante la autoridad administrativa y o judicial y dar un tiempo suficiente para que pueda realizarse diligencias policiales y o judiciales si en esos siete días naturales la oficina recibe diligencias que si que exigen la paralización del pago del al remitente cambia la situación del envío y se liquida como entregado al destinatario de igual manera que si no se hubieran recibido esas diligencias una vez recibidas las diligencias el director procede a la confirmación en iris del código de control de cobro al cierre de la jornada y realiza las siguientes tareas enviar una copia de las diligencias por fa a la dirección de relaciones institucionales enviar el mail a los destinatarios siguientes vamos a repetirlo vale son los mismos que anteriormente pero vamos a repetirlo a gerencia de productos y servicios del área tal 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 que estemos vale gabinete de punto producto punto servicio punto y el número del área correos punto com a la dirección de productos y servicios que es buzón punto gabinete punto productos punto servicios arroba correos punto com a la subdirección de servicios financieros reembolsos punto investigación arroba correos punto com dirección de relaciones institucionales relación punto institucionales arroba correos punto com bien el asunto vale base posible fraude código de envío simple igual vale ahora lo que varía el texto el texto del correo electrónico será con fecha tal 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 se han recibido en esta oficina diligencias policiales y o judiciales relativa a un posible fraude denominación de la oficina codirés de la oficina código de reembolso importe del reembolso fecha de entrega y número de giro sólo si dispone del dato vale si dispone del dato del giro finalmente en el caso de que la copia de la denuncia sea aportada por el cliente en días posteriores y el envío se encuentre situación de entrega de confirmado en iris el código de control de cobro el director de la oficina debe comunicar al cliente que ya se ha procedido a realizar la orden de pago al remitente y que la oficina no puede realizar ninguna otra actuación sólo con la presentación de las diligencias policiales y o judiciales en las que se exija la paralización del pago al remitente del envío se puede intentar paralizar la orden de pago únicamente es posible en el caso de que esta diligencia llegue antes de su pago efectivo en ese caso el director tiene que enviar una copia de la denuncia a la jefatura de red de oficina de la que dependa bien pues sólo espero que nos encontré con mucho fraude de esto de acuerdo gracias